¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, el día chicos, volvemos y ya, bueno, hice mi trabajo y saqué... Saqué pergaminos... ¿Dónde los puse? No me acuerdo dónde los puse, la verdad. Yo soy un cabeza dura, bueno, me olvido, la verdad. Para cambiarlo con ustedes, o sea... No me acuerdo dónde los puse, creo que no es ahí, o sea... ¿Dónde los había puesto? No me acuerdo. ¿En algún lado? Acá están. A ver, tampoco es tanta cantidad, son 2, 4, 5, 6... Son 600, pero... Aquí, bueno, tengo algunos libros. Que acuérdense que los sacamos en la versión anterior, no me han salido más libros, así que... Me salió esta hacha de hierro despiadada. Ojalá, ojalá me salga la armadura. Ojalá. 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 Prensa de papel. ¿Y qué más descubrí? Puta, no creo, señores. Pantarones conmigo. Despiadado. No me quiero gastar todo. No me quiero gastar todo. Seguramente es para crear papel, pero el papel ya no me sirve, a menos que puedas crear otra cosa. A ver, tablas y lingotes. Si puedo crear lo que estoy buscando... Puta madre, bueno. Me equivoqué. El lema de equivocarte, bueno, es que tienes que sacar los materiales y ahora, y... Hacerlo todo de nuevo, manchesu madre. Requiere muchas horas este juego, le puedo decir eso. Muchas. Muchas, muchas horas. Realmente... Me estaba rompiendo los ojos, tratando de eliminar esta wea. Lo he pasado bien, pero siento que cada vez hay más cosas. Y... Y no sé. Ya, pero... Ya, pero... Estoy totalmente atascado, o sea, en este punto, porque... Porque sí, porque no tengo... Pensé que tal vez esos ahí me alcanzarían... Digamos, como para poder sacar algo, pero no. No. Estoy atascado... Estoy atascado... En este momento. Y dónde se hace esa armadura. Si no es acá. Porque... ¿Qué otra cosa... ¿Qué otra cosa aparte...? Bueno, estos son los huesos que no lo he hecho. La mesa desastre no lo he hecho. No, me van a tener que esperar. Yo voy a tener que seguir farmeando durante tres horas más o cuatro, por lo menos. No, es que no tengo nada que hacer. Se lo juro. No tengo nada que hacer. O sea... O desbloqueo eso, haciéndolo como lo estaba haciendo... O estoy cagado. Porque el tutorial no me va a ayudar en este momento. El tutorial me está diciendo que haga esto. Y yo no tengo lingotes de oro ni espectral dust. Llevo atrapado en este nivel mucho rato. Y por otro lado, me acabo de dar cuenta de que por lo menos... En la mesa esa de trabajo no está. Y acá tampoco. Ahí está. O sea, si te quieres adivinear de otro castillo, tienes que tener esta llave de castillo. Pero da lo mismo. Yo no estoy muy lindo PvP. Si mi problema es que, claro, desbloquea algo... ¿No? Pero no tengo... Pero no tengo cómo construirlo. Entonces, a menos que sea la mesa desastrería. Que... Tendría que hacer otra habitación, digamos, ¿no? Pero me consume... Me consume demasiadas horas. O sea, me consume muchas horas. Muchas. Y esta mierda es gigante. Es enorme. O sea, por lo menos yo les digo... Tres horas por lo menos. Por lo menos. Para mejorar. Claro, suelo desastre. Suelo desastre. Esto... Suelo de biblioteca. Y esto... Suelo desastre. Tendría que hacer... O sea... Tengo que hacer un jardín. Tengo que dividir estos lugares. Ahora todavía no tengo el suelo desastre, yo creo. Suelo de taller. Suelo de forja. Y suelo de alquimia. No lo tengo. Ahora, aquí está el otro set, ¿no? El de nivel 5. Que te pide hilo de algodón. Ahora, yo... Solo he encontrado hilo de algodón en esos lugares que les mostré. Nada más. No, igual voy a tener que pasar por eso. Voy a tener que tener hilo de algodón si o si. Ya no. Denme un tiempo. Los veo en un rato. No ustedes no se van a dar cuenta tampoco porque realmente necesito organizarme un poco y ver qué voy a hacer. Hasta que no tenga los suelos, no voy a organizar eso, la verdad. Pero ya no sé dónde meter más cofres. O sea, la verdad que se los juro que nunca pensé que fuera tan... Tan... Tan grinder. O sea, sabía que era grinder de un inicio por cómo se veía, pero... Sí, es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Necesito por lo menos... Mil... Papeles más. Mil. Mil o 1200 papeles más. Y si es que tengo suerte, digamos, saco eso. Y... Y hilo de lana. Que tampoco tengo. Porque ya de aquí... Digamos... De lo esencial da lo mismo, pero de aquí ya tengo todo. Todo. Y de aquí... Tengo todo menos esto. Ahí no tengo eso y aquí tengo todo. No... Foda lo mismo. Eh... Así que nada. Una vez que ya... Consiga tener... Más material... Porque nada de lo que tengo me sirve para fabricar... Eh... Esa mesa de investigación es la primera. No. Esto de acá es la forja. O sea, aquí no voy a encontrar nada que tenga que ver con... Con... Acá se hace vídeo. Que yo... Yo, bueno, con el cuarzo. Yo generalmente lo encontraba botado. Pero miren, esta es la última receta y es para hacerlo. Ya. Pero hay que tener... Hay que tener azufre que es fácil, pero la joya no tengo idea. Eh... Aquí, bueno, esto ya saben que no sirve de nada. La verdad. Claro, está esto del topacio normal y la esencia de sangre mayor y la tabla. Esto es nivel 18. O sea, esto sí es un equipo fuerte, pero me falta la spada. Podría intentar hacerlo si tuviera topacio normal. Pero acuérdense que... No tengo ni... No tengo ni piedra de niebla. Ni tengo ni rubis. Rubis creo que tengo, pero pocos. Ya. Así que eso por ahora no va a ir. Lo que podría ir es el... Es el... La defensa. Y sacar, digamos... Los... Sacar los... ¿Cómo se llama? Las otras mierdas. ¿No? Esta poción debería ser súper útil. Flor de fuego. Yo tengo flor de fuego. No tengo botellas. Tengo botellas vacías. ¿No? Se hacen con vidrio. Tienen que estar llenas de agua. No sé cómo llenar una botella con agua. Bueno. Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. Centrémonos en lo que tengo y en lo que puedo hacer. Que la verdad que si me pongo a vencer en todo lo que se puede hacer... Yo creo que no... Me vuelvo loco Podría conseguir los hilos Eso sí Y los hilos de algodón también Igual tengo que hacer un jardín No puedo solo farmearlo No sé si me entiendo Tengo que hacer un jardín en algún momento Ya tengo las rosas O sea, tengo el... Ah, pero no me sirve de nada Si no tengo la mesa Ya, no importa No tengo la mesa Porque en el curtidor Solamente vas a curtir Nada más No, aquí te estancas O sea, o consigues Las mejoras Y bueno, consigues los objetos O te estancas Y te vas a estancar 10-15 horas por lo menos El nivel 44 Ojo Si no cons... O sea Como dije A menos que consigas lo que les digo O sea Yo había puesto esto Aquí tengo esmeraldas Tengo rubis Y tengo topacio Y tengo topacio Eso es lo que tengo Así que bueno Ya los veo en un... No sé Me va a morar 3 o 4 horas más Más o menos Voy a poner el video Así que no importa Bueno, después de... No sé 5 horas O 5 horas y media Por lo menos O tal vez 6 Tengo esto Pero... Ojalá que tengamos suerte No quiero seguir farmeando La verdad Y ya me ha dado un poco de flojera La verdad Es mucho Es mucho Es demasiado tiempo Gente Demasiado O sea Te pueden caer los libros También Pero a mi no me han caído Así que Ahora Ojalá me salga Me falta un objeto No me salió Surtido de taquilla De almacenamiento Este es... Ah Esto es el almacenamiento ¿No? Sostenibilidad Biblioteca Chimenea Me falta una parte del set Pero ya no tengo ganas De seguir farmeando La verdad No tengo ganas Y acabamos de comenzar O sea Para ustedes Acaba de comenzar el episodio Pero para mi No Claro 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 Almacenamiento Grande Viejo Yo creo que cambiamos Los almacenamientos O sea Yo lo necesito Así que Me van a perdonar Pero lo tengo que hacer O sea Déjenme primero Dejar haciendo la armadura Yo creo Porque aquí ¿Qué más hay? Aparte No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Aquí O sea Esto son Tonteras La verdad Que a mí Me gustan No voy a decir Que no Está bien Que las he agregado Al juego Pero solamente Adornos Nada más Son solamente Adornos Yo no creo Que las se utilice La verdad Pero pareciera Que Pareciera que Solo puedo farmearlo Por lo que estoy viendo Me falta Me falta cuero Yo debería Sí Debería ordenar Debería ordenar Debería ordenar Y Antes dejar Haciendo eso Pero debería ordenar Sí o sí O sea Nunca pensé que Hubieran tantos tipos De cofre Generalmente en un juego Hay un tipo de cofre O dos Pero en este En este no En este hay varios tipos De cofre Así que nada Eso se tiene que Dejar haciendo Por ahora Así que voy a Empezar a ordenar esto Y sorry Si el episodio Es a tratar de esto Pero Lo tengo que hacer En algún momento Sé que lo podría hacer En algún momento Que no esté grabando Pero Aún así Los necesito Que me piden Lingotes y tablas ¿Y qué tengo? ¿Y por qué? Ah Tengo Se supone que Estos son más grandes Que los otros Veamos que tan grandes son Wow 1, 2, 3, 4 ¿No? Y este 1, 2, 3, 4, 5 Bueno es que Son tantas cosas Que la verdad No me impresiona No me impresiona Se los juro Que no No porque Son millones de cosas Ahora Tengo que dejar El hierro afuera Sí pero son En realidad Son millones de cosas Es como Por eso digo Que no me impresiona Tengo para hacer 37 Entonces Voy a ir poniéndolos Aquí yo creo Y Creo que están Al revés No También Ah La verdad Que puedo hacer Los otros No Pero son casi Iguales Ah no Son diferentes ¿Y esto qué cosa es? Tantería estrecha De sangre Ambrosio ¿Qué será esta hueá? Bueno ahí la vamos a hacer Pero primero Hagamos esta mierda No sé cuántos Voy a necesitar La verdad No me quiero ir mucho Al extremo De hacer demasiados Porque Probablemente No sé Si los voy a necesitar Todos El problema Es que claro Están Están del otro lado Entonces No sé Claro Igual son más grandes Definitivamente Bueno Acá es mejor Diría yo Hay cosas Que realmente No importan Tanto En el tema Espacio Pero hay otras Que sí Hay otras Que tengo Muchas Y que Necesito Más espacio Eso no Y probablemente Bueno Eso ya Lo veré Después Yo creo Estas De aquí Son Pociones No sé Si pociones Pero sirven No sé Si es mucho Tampoco Porque te pegan Y al pegarte Se va Digámoslo así Se quita Pero Sirve De algo Sirve Ahora Podría Ah no me equivoqué Me equivoqué Con che Su madre Podría Almacenar Almacenar Algo Acá Probablemente No Porque por ejemplo Aquí cuero Tengo súper poco Tablas Tengo también Pero tampoco Tengo muchas ¿Y qué tengo acá? Tengo corazones Y aquí Bueno Esos corazones No los voy a cambiar Porque la verdad Que no vale No tiene sentido Y Y esto Probablemente Tampoco Lo va a tocar Eso Pero de ahí No lo voy a arrogar Pero esto Acá Sí Lo voy a arrogar No sé Si todo Pero por lo menos Una parte Otra Por lo menos Una parte Porque voy a tener Que revisar Si o si Por ejemplo En el En el tema Este De Sé que Sé que En el Tema De Bronce Tengo En algún Lado Más Bronce Eso Lo sé En algún Lado Tenía Más Bronce Guardado Aquí No Y por Ejemplo En el El tema De las gemas Voy a tener Que cambiarlo Por ejemplo Los huesos No Los huesos Realmente No valen la pena Esto Tampoco Vale la pena Esto Tampoco Vale la pena Esto Vale la pena Esto Si vale la pena Porque Porque guardé Me quedó O sea Me faltó Espacio Ahí Si no Me quedó Igual Que esos Huesos Ahí Aunque no Los he Teruizado Y no Creo que Los utilice La verdad No Creo que Los utilice Pienso Que no Este Pide En hierro No Si Piedra Flores Marea Esa hueá nunca Lo utilice Hermano Esa es lo El agua Que Está vacío Y eso Es lo Nuevo Por eso Digo que Hay cosas Que nunca Utilice Realmente Hay cosas Que nunca Utilice Pero bueno Las recogí Igual Y al final Las traje Igual Igual O sea Tengo Hierro Pero Tampoco Quiero Gastarme Todo El hierro No 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 lo Quiero Gastar Todo Y por Ejemplo Ahí La cantidad Que tengo Es Sumamente Baja Y Pasa Lo mismo Acá El tema De las Rosas Y Todo eso La Madera Que la La verdad Tampoco Nunca Más Lo Ocupé O sea Lo Ocupé Muy Poco La Ocupé Más Al principio Yo creo Ahí fue En el momento En que Más Lo Usé Y Después Ya No lo Usé Más ¿Cómo? ¿Cómo Bote? No sé Pero igual Me va a servir Como para organizarme Un poquito Más Ya que Tengo Más Espacio Me va Un poquito Más Despacio Un poco Mejor Pero igual Estoy Un poco Cansado La verdad ¿Para qué Les voy a decir Que no Si estoy Cansado Toma Mucho Tiempo Mucho Tiempo Esto De acá Nunca Lo Ocupé No sé Ni Ni Si Quera Sé Para Qué Sirve Catalizador Usado Usado Para Fabricar Dice Hasta El Momento Nunca Lo Utilice Nunca Y sigo teniendo Una cantidad De Agua Pero El agua Puede ser Justificada Honestamente Yo creo Que el agua Si puede ser Justificada Pero Solo el agua Ahora veo Que es más Ordenado Porque me cuesta Menos Seleccionar Y ver Y ver Que Estos De acá Estos De aquí Son Buenos En su Momento Me ayudaron Muchísimo Me ayudaron Muchísimo En su Momento La verdad Hay que Decirlo Pero Igual Me va a Pasar Lo Mismo Que Me está Pasando Aquí Que No Me caben Simple No Me caben Voy a Tener Probablemente Dos De Estos Llenos De Estos Caben Más Caben Sí Caben Más Pero Aún así Igual Yo creo Que definitivamente Van a ser Casi la misma Cantidad De Cofres Honestamente Pero Me tiene Impresionado El juego O sea Para hacer Un acceso Anticipado A esta gente Se la curro Pero Demasiado 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 Yo diría Que Demasiado Demasiado Se fueron Un poco A la exageramiento Diría yo Quisieron hacer Algo Que Ellos Dijeron No Con esto Viejo Nadie Puede Quejarse De que El acceso Anticipado Es un Exceso Anticipado Nadie Quien Se va a Quejar Voy Más De Casi 50 Hora De Juego Y De Las Cuáles Se ha Grabado Como 13 O 14 No Se O 15 Hora Solamente Y Todo El resto Ha sido Farmed Cómo Te Podrías Quejar El Juego Y Eso Que El Juego Vale 20 Dólares De 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 Disculpen Si hay Un Fan De Ubisoft Pero Yo También Me Gustan Juegos De Ubisoft Y Juego Varios Pero Lo Detesto A De Ubisoft Totalmente A Me Repulsa Ubisoft Te cobra Demasiado Y Te Mete Pura Mierda Por eso Los Odio Los Gráficos Pueden ser Buenos En sus Juegos No Voy a Negarlo Pero Miejo Te Meten Contenido Que Es Una Mierda De Mierda O Más Agua Yo Creo Que Mi Caballo Nunca Se Va Morir Del C Eso Si Estoy Seguro Deme Un Segundo Veamos Eso Igual Les pido disculpas De Antes Porque Sé Que Probablemente Esto No Sea Lo Más Interesante O Lo Más Entretenido Para Algunas Personas Pero Si Te Pones A Jugar El Juego Te Vas A Dar Cuenta De Que Está Pasando A A Mí Te Vas A Dar Cuenta De Que Ni Si Quiere Llegamos A T T T T Y Ya Tenemos Problemas Lo Unico Que Te Puedo Decir Es Juegalo Y Velo Ve Que Tal Es Probablemente Te Vas Aburrir Antes De Terminar El Juego No Quiero Que Lo Termine Yo Tampoco Se Se Lo Voy A Terminar Solo Lo Digo Para Que Lo Se Puedo Es Hasta Que Me Aguante La Paciencia Es Lo Que Les Puedo Decir Hasta Que Me Aguante La Paciencia Cuando Cuando La Paciencia Ya No Me Aguante Todo De Yo No Como Dije Yo No 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 Si Lo Voy A Terminar Voy Demasiadas horas Para Decir Es Que Lo Voy Terminar Tal vez 50 no es mucho Porque yo conozco gente que juega juegos 600 horas Pero yo no soy de ese estilo La verdad De jugador Ojo que no estoy finalizando La serie al decir esto Solo estoy comentando Cuando yo Quiero finalizar una serie Les digo que no va a jugar más este juego Así que no tenemos en algún otro juego Pero no, no es el caso Todavía me sigue gustando Todavía me trae intriga Ciertas cosas Hay ciertos mobs que todavía no mato Y hay muchas cosas Que todavía no logro hacer Así que Yo he visto gente nivel 80 Y yo estoy nivel 44 Y yo siento que tengo harto Es lo que siento Pero tal vez no Tal vez hay gente que tiene más cosas que yo Puede ser No creo que yo sea el que tenga más cosas de todo Lo dudo Esto lo voy a dejar aquí Porque realmente esto es un mega mix De cosas que debería sacar de ahí Y de aquí Si debería por lo menos Construir Por lo menos Unos cinco Así como por lo menos Porque Porque aquí Bueno Tengo Que dividir Entre colores Digámoslo así Y colores Entonces Que estos Los en bruto Yo no sé Si en algún momento Se van a utilizar Para algo O no Porque yo me rompí La espalda Sacándolos Y resulta que no Hasta el momento Muy poco Son fáciles de sacar Se rompen las piedras Estas que tienen El cristal este De mierda Como se llama Los cristalitos al costado Y se acabó Eso es todo No hay mayor ciencia Pero Pero no sé Yo me pasé Como tres horas O cuatro horas O tal vez más O cinco horas Tal vez Sacándolos Y He sentido Que no Realmente No No lo he usado Si tuviera Amigos aquí Digamos Tengo un amigo Pero Este bot no va a jugar Como digo O va a jugar muy poco No sé Si tuviera gente aquí Que estuviera conmigo Les regalaría La verdad La verdad Que no me sirven Si en algún momento Me sirven Supongo que Supongo No sé Ni siquiera sé Si me van a servir En algún momento Yo creo que sí Pero No me han desbloqueado Más edificios O más Más estructuras Digamos Así que Ni idea Ni idea Lo que quiero hacer De este episodio Ya que estoy haciendo Esto es el jardín Lo tengo que hacer Si o si En la otra Casa que tenemos Lo hice Y si lo hice O sea ¿Cómo votó? Ah miren Así Con espacio Ah no sabía Que genial Bueno Acabo de aprender algo nuevo Yo me quejaba Y decía No hay un botón Para poder votar cosas Y si había un botón Para votar las cosas Yo Parece a diablo Esta wea Loco A mi Honestamente Me recuerda mucho A diablo Este juego En algunos O sea No en todo Porque obviamente No se parece No se parece mucho A diablo En el aspecto físico Digamos En el aspecto del juego Pero En algunas cosas Si me parece a diablo En algunas cosas Si me recuerda a diablo La verdad Esto Lo que me gusta es que las puertas Están más ordenadas Ven que va al medio En los otros No En los otros Te confundes O sea Como que Puede que la chuntes Como puede que no la chuntes Y te saltes un cofre Y tengas que volver a ver Si es que ese cofre Era el cofre que querías ver Pero en este No En este Si se dan cuenta Vas al medio Y ves el cofre Que querés ver Es como que Por lo menos Quality Life Improvement O sea Definitivamente Ahora Toda esta mierda Yo no se Tal vez Estas cosas Si Probablemente Digamos que Esto Esas cosas Si Las puedo dejar ahí Por ahora Junto con Todo esto Que está acá Que En realidad Aquí solamente Puedo dejar esto Esto Estas plantas Tengo otras Esto de acá Lo puedo dejar acá Y estos frascos También los puedo dejar ahí Esto también Esto también Este corazón Da lo mismo Porque no tengo Tengo corazones Pero no sé Si tengo tantos corazones Como para hacer un cofre Entonces lo que me queda es esto Nada más Pero de Yo diría que De estos O sea De De estos De acá No voy a sacar tantos O sea Yo creo que esto es suficiente Esta cantidad Es suficiente Y esta cantidad Yo creo que por ahora Es suficiente Igual que esta cantidad Acá es suficiente No Farmear más Es perder tiempo La verdad Por ahora Hasta que no los necesite No los voy a sacar No los voy a sacar Pierdes tiempo O sea Realmente pierdes tiempo Y al final No quieres perder tiempo ¿No? Sí Yo sé que llevo Yo sé que llevo Plata Pero ¿Qué puedo hacer? Nada Esta tela Yo creo que Tengo más tela Y ahí Todo el rato Te dicen que Hay problemas Con los servidores Yo no he tenido Ningún problema Honestamente Tal vez Con los servidores De De los dueños No sé De juego No me he idea Ahora ¿Dónde los pongo? ¿Por qué? No quiero seguir Amontonándolos Para allá Podría También O sea Yo creo que es como La mejor opción Que tengo Por ahora No Pero igual Aún así Me va a costar Saber dónde Saber dónde está Todo Voy a tener Que buscar Y veo Que es lo que tengo Que no tengo Y Aquí No creo que cambie No creo que No creo que cambie Esto La verdad Porque no voy a sacar Más Y tampoco Creo que cambie Esto Porque tampoco Va a sacar Más Ven que Como que uno Se confunde Aquí Y podrías Presionar Te saltas Te saltas Uno De esto Tampoco Creo que Voy a sacar Más Huesos Los uso Muy poco O sea Si los uso Pero Muy poco Este es Este es un anillo Que la verdad Que no me sirve De nada Este cofre Prácticamente No tiene nada Así que Le voy a meter Esto Eso Eso No Pero Probablemente Esto De acá Este Se supone Que es un ancofre Que no se abre Ya Es lo que Se supone Cuando Te raidean La base Lo que hace Ese cofre Es que No se puede abrir O sea Guardas Lo que tiene Mayor valor Pero Claro Hay tanta Mierda Que al final Yo diría Que como Que da lo mismo No sé No sé Si me entienden Hay tanta Wea Que he guardado Que si Si a mi Me raidearan Y yo perdiera Todo lo que tengo No vuelvo a jugar El juego No lo vuelvo a jugar O si lo jugaría Lo jugaría Como lo estoy jugando Ahora Porque Perder No sé 50 horas De juego Porque alguien Vino a robarte Acuérdense Que pueden usar La llave Y transformar Tu castillo En castillo De ellos Solo acuérdense De eso Porque Nadie dice Que es barato Hacerlo Pero yo Lo podría Hacer Si estuviera En un servidor No No Yo Por eso Evito El pv Evito El pv Evito Lo evito Pero a toda costa Porque la verdad No 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 me gustaría Verder Todo lo que tengo Y este Está vacío En serio A ver Un segundo Ni siquiera Me cabe Lord De 84 De 84 Veamos El cobre Tampoco Saqué Demasiado Cobre Y ahí Está Amacenado No me sirve Nada Ahora Tengo un cofre Que está vacío Y creo que es este Así que Los voy a mover De lugar Estas son las que te curan Del calor Que yo las uso Poco también Y hice varias Pensando que usaría más Pero no Resulta que no Las uso poco Estas son las plantas Que también Tenía muchas plantas Y al final Las terminé Agotando No sé Si se habrán Desaparecido No se habrán Desaparecido Ni idea No lo sé Pero sí Tenía muchas plantas Así que yo creo Que las plantas Las voy a poner Ahí Todas juntas Ahora En este cofre Me quedaban Chicas En el otro En este Me caben Pero No me van a caber Todas Probablemente No me van a caber Todas En este Esto lo puedo dejar Ahí Realmente Lo puedo dejar Porque Todo esto Son sufre Así que Es como que Da lo mismo Ahora No me gusta Como se ve Eso ahí Así que Lo pondré Donde se vea Un poco mejor Este cofre Siento que está Muy vacío Así que Así que Yo creo Que todo Lo que Es planta ¿Por qué Siempre Me aparecen Estos Lingo Ah Porque Estoy Ya sé Por qué Ya sé Por qué Vean Yo les dije Si tengo Demasiadas Plantas Debería Botarlas Nunca Voy a plantar Tanto Nunca Nunca Jamás Eso Eso lo podría Dejar ahí Tal cual Y esto Debería Deshacerme De todo Para no Usar Espacio Que no Necesito Usar No 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 Lo necesito No No es Algo Que voy A necesitar Por lo menos Por ahora No No creo Es que no creo No creo Si con lo que tengo Aquí es suficiente Entonces Supongo Que me voy A deshacer De Me voy A deshacer De esto O sea Me voy A deshacer De todo Esto Aquí En una parte Donde No molesta A nadie Porque No quiero Que me moleste Veo La puesta Adiós Mundo Cruel Supongo Que en algún Momento Se va a borrar Y hay Luna De sangre Y aquí Y aquí quedó Bueno Esto Que sí Es importante Si Yo creo Yo creo Que voy A botar Esto También No me sirve No puse Mal No mo No me gusta Tener cosas Que no Me sirve No me sirve Esto no me sirve No me sirve No me sirve Y ahora repasar un poco lo que tenemos Bueno, acá tenemos de todo un poco Cosas que todavía ni idea Estos son los calaveritas Este es el hierro Que yo creo que ya no voy a usar Ah, no, no es el hierro El otro es el hierro O ese es el hierro No, me equivoco Este tampoco nunca supe que mierda era Esto es lo que te dan Te lo dan por fabricar, digamos Pero esperen, si tengo dos No Esta es la luna de sangre Este es el acerrín que guardé Porque el otro lo boté O sea, he sacado más acerrín De lo que tengo ahí Pero decidí botarlo Porque dije, no lo uso nunca Así que, a la mierda los pastores Ya más o menos está ordenado Tengo que plantar aún los lirios Y toda esa mierda Y tengo que expanderme para allá Y toda la weá Pero no creo que lo haga en este episodio La verdad Entonces aquí me faltan lingotes Que es lo que voy a hacer Ahora, no sé cuál es la diferencia Este es lo mismo Es exactamente lo mismo Me faltan lingotes Y esto sigue procesando Y otro La verdad que no teníamos la armadura Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado completamente De que la armadura que teníamos No la tenemos todavía Soy nivel 50 Y me falta la armadura todavía No me mejoré tanto O sea, digamos que no subí tanto de nivel Con eso La verdad Claro, me falta esa armadura todavía Pero Pensé que tal vez Subiríamos Un poquito más de nivel Pensé Pero no Nada Solo subimos 6 niveles O sea Ahora ¿Qué Qué niveles serán? No sé Claro Y aquí Para nivel 4 Ya esto se vuelve difícil 1 de oro 12 de esencia Y ese lingote raro Que no tengo idea Ahora Ya vamos a acabar Así que nada Ya saben Suscribanse Que like Compartan el video Compartan el canal Y yo creo que en el siguiente episodio Voy a terminar de expandirme Para allá Probablemente Dejar una zona de jardín Para poder Dejar Estas tumbas Yo creo Y Eh Y eso O sea Vamos a tener que tener un jardín O O podemos ir a ver Qué más Hay Por hacer Porque Tengo más Tengo más vida Ahora Definitivamente No Pero yo creo que voy a juntar Pergaminos Es lo que voy a hacer Así que nada Eso Ya lo veo en el siguiente episodio De cuesta